Ya alcanzamos, ya hemos conseguido Y ahora, al favorito agarra uno Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal de Triculín y Gaitita Hoy no está Gaitita porque pues hoy le voy a dar una sorpresa se lo ha merecido, la verdad estoy super, super, super feliz estoy acá con mi papá, nada más que no se va a ver se está manejando es lo que voy a hacer, le voy a dar una sorpresa, como ahorita les dije, pero esta sorpresa, literalmente se la ha ganado mucho, voy a hacer que se pueda contenta y eso es algo muy emocionante que me emociona mucho acompáñenme con esta aventura, voy a estar muy 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 buena, acompáñenme y ahorita les voy a ir. Chicos, ya llegamos a la plaza ya estamos más bien llegando ¿Me está cansada? Sí, sí. Ahorita les doy la sorpresa, vamos a entrar, está muy buena, de todas maneras les voy a enseñar ahorita, espero que les guste muchas felicidades, que lo ganas tu hermano y ahorita los vemos. Chicos ya llegamos a donde vamos a comprar el celular ya les voy a decir, va a ser creo que este, va a ser literalmente este, el iPhone 12 Pro y sí, es el que vamos a comprar, pero no sé en qué color, creo que así porque es una de las colores que más le gustan se me gusta, hermano. Chicos ya compramos el regalo, ahorita se los voy a enseñar, y estamos buscando algo para, para meter el regalo. Para que se vea diferente Ajá, para que se vea diferente y no se aspeche hasta que lo agarre no tengo palabras, la verdad y... Está padrísimo, ah. Quiero ver su reacción. Y aparte no es cualquier celular, eh. Es el 12. Ay, 12. Bien merecido, galletita por todo su trabajo. Unas palabras, pa. No, que lo quiero mucho y que se lo merecen. Ahorita los vemos, les voy a enseñar ahorita el regalo, y... Chicos, como les comentaba, ya vinimos por el regalo, se los voy a mostrar. Muchas gracias. ¿Qué quiero ver su cara? ¿Qué opinas? ¿Su reacción? ¿Qué va a ser? Creo que estás grabando allá, va. Ajá. Pues vamos a buscar ahora dónde lo vamos a meter, ¿vale? Chicos, ya encontramos en qué envolver, sí, 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 sí. Envolver el regalo. La sorpresa. En unas príncipes, vamos a quitar las dos acá. En una galletita para galletas. Ajá, vamos a quitar como dos príncipes, las dos que quedan acá, vamos a meter aquí el celular y acá ponemos las galletas para que digan, ah, saca la galleta el cuadrito. ¿Cuántas son sus favoritas? Ajá, son sus favoritas y aquí va a estar el celular. Yo creo que les vamos a hacer un inboxing de... Ajá, ahorita les grabamos de cualquier forma que no hayan entendido. Ajá. Oye, sí entendieron, bro. ¿Qué no entendiste? Ah, yo siento. ¿Qué es eso? Así que, ahorita lo tenemos. Chicos, ya llegamos y vamos a ir a casa de mi bebé para platicarle todo y también vamos a, a, pues hacer lo que le esquimos con las galletas, con el pincel. Así que, vamos a la casa de Fede. El club es una acción de Fede, más la de Gigi, se lo ha ganado la verdad. ¿Verdad? Exacto. Bueno, vamos a ir a la casa de Fede, ahorita los veo y compramos algo ahí para no quedarme con hambre. Así que, vamos con Fede. Después, vamos con galletita. Acá nos vamos. Chicos, ya hemos llegado a casa de Fede y... le vamos a decir de qué se trata esta sorpresa que encima está aquí. Vamos a tomarla. Hola, bro. Hola, bro. Ah. ¿Qué pasó? Le hicimos una sorpresa a galletita. Adivina qué es. ¿Qué? Las galletas. ¿Cómo? No tiras galletas con las galletitas. Dime cuál es la sorpresa. Pero vamos, vamos a meter ahí. Un iPhone 12. Uy, porque se rompí hace poco, ¿no? Exacto. Se va a estar demasiado. Demasiado. Esto, vamos a quitar unas galletas acá y lo vamos a poner en medio. Bueno. ¿Se va a estar ahí adentro? A ver, sácala. Wow, qué buena idea, eh. No se lo va a aspirar. No, no, no. Sí, justo adentro. Wow, qué bueno. Ahí, ¿no? Ahí. Uy, va a flipar, de verdad, eh. ¿Quién estás? Le tengo una propuesta. Como estoy dando un video para mi canal, más tarde, pensar si estamos todos acá. Y capaz de poder hacer un podcast y si se puede dar acá o después, como ustedes quieran. Yo estoy grabando para mi canal también. Genial. Sí, le vamos acá. Hay una sorpresa también para ellos. Que les voy a grabar. No, no, no. Es una sorpresa que van a ver ustedes. Chicos, bienvenidos al Momento Deportivo. Esta vez vamos a hacer en el Crossfit. Vamos a hacer algo que ya lo teníamos planeado desde hace mucho. Pero después se nos daban otro tipo de ideas y preferíamos hacer esas. Pero también esta está muy buena y la vamos a hacer en este Momento Deportivo. Así es que lo único que tienen que hacer, como siempre, tratar de duplicar el Momento Deportivo y a ver qué tal está ahí. Ajá. Este es como una tipo de competencia. Pueden hacer con amigos o con la familia. Y pues ya, como les dijo Juan, grabarlo y etiquetarnos. Aquí están nuestros Instagrams. El mío de soy.luigi, Juan Bautista Trainer y yo soy.toto. Entonces, bueno, vamos a iniciar con esto y que se diviertan. Ahorita nos vemos. La finalidad del ejercicio es que vamos a hacer un reto a través de las barras para comprobar si es cierto que todos nosotros estamos fortalecidos desde los pies hasta la cabeza. Y lo que vamos a hacer es sostenernos el mayor tiempo posible en esa barra. Vamos a competir los tres a ver quién aguanta más. ¿Listos? Bueno, ya estamos todos en posición para realizar con este Momento Deportivo. Un, dos, tres, cuatro, diez, acá, tres, acá. La intención es sostenerse el mayor tiempo posible. Estarles fortaleciendo. Si quieres hacer más movimientos, cada quien se mata a su lado. Bueno. ¿Ustedes me dicen? Una. No voy a contar nada. Dos. Y... Tres. 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 Se piden ellos, eh. Tres. Ya les dije. Tres. Tres. Me aguanta. Uy, piculín. ¡Ah! Tres. ¡Tres! Piculín, nos han... ¡Ah! ¡Se venció! ¡Juan ha ganado! Vamos a ver las manos Quiero aclarar que este reto deportivo lo hicimos después de que ellos entrenaron Ejercicios de 7.20 de 50 reflexiones Y su tarea de curso de bíceps Entonces todo medio pesadito Y bueno chicos, hasta acá ha llegado este momento deportivo Recuerden que denle like a este video Porque estamos poniendo bien fuerte Y que se haga viral Que se haga viral Compártanlo con todos Inténtenlo hacer con su familia o con sus amigos Y pues... Competiciones con su familia Y quiero ver sus cosas Entonces etiquetenos a estos Instagrams El mío, el de Juan, el de Picurín Y ahí vamos a estar subiendo Entonces pues bueno Nos dejamos con este video, por favor, suscríbanse a mi canal Y vean sus videos Chicos, ahorita voy a hablar Tante todo suaja, estamos en la casa Porque vamos a bajar a la casa de Fede para enseñarle el regalo Ya sé, vamos a decirle que Si te preguntan por qué trae la cámara No sé, se la pidió mi papá Y es que creo que no trae mucha pila Y creo que va a ser dos tomas y se la pidió para estar dando papá Ok amigos, estamos en mi casa Traje a Taco y a Owen De la casa de los cabeches Aquí está Owen y Taco Y ahora vamos a hacer una merienda Con los perros Vengan chicos, súbanse Vengan Taco Vamos a agarrar unas galletas para que coman los perros ¿Quién quiere galletas? Yo 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 Ay galletas, ¿quién quiere galletas? ¿Quién quiere galletas? ¡Caníbal! Ay, Luigi A ver, siéntense en la mesa todos A ver, Luigi, siéntense los cuatro Los chicos nada más A ver, Piku, agarra un paquete Bien, agarra uno, dos Ya alcanzamos Y ahora al cero agarra uno Tienes un iPhone 12, bro ¿Han mostrado la cámara? ¡Wow! Muy nerdo ¡Qué lindo! Y ahora va a jugar Free Fire No, yo no lo compré bien con los dos Porque está roto tu teléfono Sí, es verdad, Piku Wow, miren chicos, iPhone 12 Un teléfono Está muy bueno, ¿no? ¿Cómo está tu corazón? Como dice Piku Mi corazón feliz Piku, dice que su corazón está feliz Ay, mira, amor Sus manos Y a ver, por la... Bueno, y chicos, ya fue su resultado Mi reacción Ajá, bueno, su reacción ¿Te gustó? Sí, demasiado O sea, es que al principio yo ya iba a dar ahí las galletas Y pues, estaba comiendo ahí unos cacahuates Entonces me dieron ganas de comer galletas Y así, no sé, ¿qué es el shock? ¿Qué quieres decir de eso? A mí se me antojo A mí se me antojo A mí se me antojo las palomitas Y las galletas que tiene Nutella No sé, me quedé en shock O no sé Estuvo muy raro A ver, al principio como que tienen ganas de llorar Pero de los caminos No sé Iba a llorar, ¿verdad, Fede? Gracias a todos Bueno, chicos Venimos al cuarto gamer Porque llegaron Carlitos y Max Para que reaccionaran a esos que acaban de leer Que seguro ya lo habían visto Antes de que grabaron mi reacción No sé Pero bueno, pues Muchísimas gracias a todos Por todo su apoyo Te lo ganaste, bro ¿De qué? Igual te ganaste tu teléfono Entonces, bueno Recuerden darle al like Suscribirse Activar la campanita A este video Comentar mucho Para estar en los comentarios Comenten En este video Igual van a tener Estamos grabando su voz Se la juro que estoy en shock Ya, nos queremos Comenten mucho Nuestros Instagram Por acá Síganos Y con link Para que llegue al medio millón Ya pronto Y pues bueno Nos queremos mucho Bye ¡Gracias!